El jueves 28 de febrero es la cita para almorzar longaniza porque es Jueves Lardero, tradición que nuestra localidad celebra cada año. Jueves Lardero se anticipa al día de carnaval y su denominación tiene su origen en lardear, es decir, untar o envolver con lardo o grasa lo que se va a asar. Se cree que es una fiesta que procede de la Edad Media, en la que las reuniones se daban en torno a abundantes embutidos antes de la cuaresma. Después del festín se iniciaba un periodo de 40 días en los que no podían probarlos. Los que sí han probado la longaniza y de buen gusto son las alumnas y alumnos del Colegio Ricardo Mayen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!